Música 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 Unirá la tierra, unirá la selma, conmigo Perú Unirá el trabajo, unirá el arroje, unirá el norte, centro y el sur ¡Vamos a ver, hermanos! ¡Somos hermanos! ¡Que tenga victoria! ¡Vamos a ver la vida y cuando yo pueda! ¡Vamos a ver la tierra y cuando yo pueda! ¡Vamos a ver la tierra y cuando yo pueda! ¡Vamos a ver la tierra y cuando yo pueda! ¡Vamos a ver la tierra y cuando yo pueda! ¡Vamos a ver la tierra y cuando yo pueda! ¡Vamos a ver la tierra y cuando yo pueda! ¡Vamos a ver la tierra y cuando yo pueda! ¡Vamos a ver la tierra y cuando yo pueda! ¡Vamos a ver la tierra y cuando yo pueda! ¡Vamos a ver la tierra y cuando yo pueda! ¡Vamos a ver la tierra y cuando yo pueda! ¡Vamos a ver la tierra y cuando yo pueda! ¡Vamos a ver la tierra y cuando yo pueda! ¡Vamos a ver la tierra y cuando yo pueda! ¡Vamos a ver la tierra y cuando yo pueda!